Hola Ariel, soy Marina, estamos acá en el Skate Park de Haití, en Palermo. Nada, vamos a disfrutar de una tarde de skate. Me patino hace 10 años, empecé a andar en el Skate Park del Parque Centenario. Íbamos con mi familia ahí a tomar mate y pedí por favor que me compren un skate y hasta el día de hoy que sigo patinando. Pasé por una lesión, me rompió los ligamentos, pero nada, uno no se puede bajar del skate con desocupación, ¿no? Estamos acá en Palermo, zona céntrica de la ciudad. El Skate Park de Haití es un skate park muy lindo para empezar a practicar y para gente que ya tiene un nivel avanzado, tiene para todas las categorías. Las transiciones son muy lindas, el piso es muy fluido y es un buen lugar para venir a disfrutar la tarde con amigos y con la familia también. Bueno, elijo el Skate Park de Haití porque me queda cerca del trabajo, porque es uno de los Skate Park más lindos para venir a cualquier hora, sea la hora que sea tenés luz, mucho verde alrededor, podés traerte los mates, podés tomarte una cerveza, podés disfrutar a la hora que sea. Una de mis partes favoritas del Skate Park es la pirámide, por ejemplo, es una pirámide chiquita donde podés aprender a fluir un montón de trucos, de aprender trucos nuevos. Tiene planos, tiene bowl, tiene quarter. Como dije antes, también tiene su parte para aprender y su parte para los que ya saben y que tienen un nivel un poco más avanzado. El Skate Femenino, bueno, por suerte está creciendo mucho en la escena del Skateboarding. Ahora es mayor la cantidad de chicas que se ve en un Skate Park por día, o en la plaza, o en la calle, practicando Skate, cosa que antes no sucedía, éramos pocas, nos conocíamos entre todas y ahora de repente ves que hay una chica nueva aprendiendo y que el progreso es constante, que no paran de sonreír las pibas cada vez que hacen el deporte. Es bajar una prueba y abrazarte con tu amiga o con los pibes. También el apoyo de los chicos, que antes eso por ahí los chicos veían a las chicas andar y lo veían como medio, como que eran de chicos, como más cerrados. Se abrió mucho el Skateboarding femenino en la escena nacional e internacional y eso para nosotras es poder crecer también. Bueno, lo que más disfruto dentro de la escena del Skate es que lo podés hacer a cualquier hora, es un deporte individual, tipo agarrás la tabla y te vas a andar a la hora que quieras, al Skate Park que quieras. No es necesaria la compañía, aunque digo que si suma, la compañía es muy motivacional a la hora de andar. No es lo mismo andar solo que andar con las pibas o con los amigos. Es un deporte de superación diaria, todos los días tenés una prueba nueva que tenés en la cabeza que querés sacar y que podés hacerla, te caés, te frustraste, te levantás, la bajaste, gozaste con toda. Y es así. Agradezco también haberme subido al Skate porque me abrió muchos caminos, me abrió muchas puertas. Conocí mucha gente, de hecho vivo con una amiga que es del ambiente del Skate, estamos disfrutando a pleno. Nada, estoy viendo ahora en este momento Skate y ya me quiero ir a andar. Quiero agradecer mucho a Aerial por el espacio y por el apoyo al Skateboarding. A Jimmer por hacer las tablas tan lindas y a Lipshot por tenerme siempre presentable a la hora de la ropa. Quiero dejarle un mensaje a las pibas que están empezando, que no se frustren si se caen, que los golpes son parte del aprendizaje y que si necesitan apoyo siempre las pibas vamos a estar. Esta es la organización argentina de Skateboarding femenino. Mi Instagram es maricrunch, si me quieren seguir ahí estoy y les mando un beso.